un programa no te vayas un programa este como se dice que se estrenó en univisión porque es una réplica es una franquicia que se ha hecho en varios países en méxico se hizo como soy tu doble no hace algunos años era un poco de lo mismo que donde un famoso va y canta creo que en sudamérica está en perú no sé si en españa dice que el de españa es muy bueno tu cara me suena que en perú es un doble de dónde viene no sé es españa o de dónde de dónde es el original bueno tu cara me suena versión univisión versión eeuu participantes varios conocidos producer tú lo viste a ver bien o mal bueno la producción bien la conducción muy buena y es la sorpresa para mí es ana brenda contreras porque a rafa ya pues ya lo hemos visto muchas veces en la rafa que en araneda a ya está el chileno araneda y este ana brenda contreras son los conductores y ella muy bien ella es la sorpresa para mí como conductora pues no le conocí esa faceta pero me gustó mucho y los participantes el problema son los participantes para mí hoy estaba viendo antes de eso el daza que hizo varias historias de instagram y decía que son trescientas personas las que trabajan para ese programa imagínate unas trescientas personas yo digo guau lo que es la televisión no todavía no y que no está siendo tan redituable pero trescientas personas una barbaridad de personas de equipo es brutal porque los tienen que caracterizar porque tienen que estar al pendiente de ellos por todo lo que sucede no entonces a ver vamos te parece por participantes por participantes bueno a ver el daza que lo acabo de mencionar qué tal está el daza que el próximo programa va a imitar a juan gabriel y en este a quien imita este imito a marco antonio solís el buqui ajá pues todo el mundo estaba maravillado con él yo lo que vi esa o no sé qué que vi no sé qué vi porque se parecía al buqui ni cantaba como el buqui se supone que era el buqui entonces quién era pues era el daza imitando al buqui hay que ahorrar entonces era una cosa y medio rara muy muy falsa la cara porque la máscara pero fue de los que más triunfó y de los que más encantó ay no llega a raza no como que el casa tiene tiene palancas en univision porque lo ponen en todos los realities en todos los realities lo ponen siempre participa o sea es el favorito tendrá exclusividad con univision porque es una casualidad que en cada reality este es como que sabes que me parece a veces que al daza nos lo quieren imponer hacia fuerzas y como les va a gustar porque les va a gustar no más no porque sino porque lo ven y lo ven y lo ven si no esos payolas de antes no de todavía de tanto que ponían la rola pues terminaba gustando pero no ha terminado de gustar como cantante es al menos en méxico no bueno en eeuu pues allá es conocido entonces su imitación horrible pues no horrible pero pues no no a mí no por lo menos a mí no me gustó ahorita vamos a ver y qué razón me das de chantal andere chantal imitó a jenny ajá pero pues será chantal cantando tratando de hacer otra no pues para empezar no no tiene ni el cuerpo le pusieron no pues no y luego le puse la cara y la estatura la quita o sea el chantal es muy delgada muy alta muy alta es como que chantal puede imitar a vitola chantal sería una estupenda vitola ajá entonces pero pues también lo y luego los jueces mira los jueces eran charitín angélica vale a canny garcía y el hija y jesús navarro de rey canny garcía sí canny garcía y la amo sí sí pues ahí está de juez o mira entonces pero pues ya sabes los jueces como son compas condescendientes pues encantados pero a la hora de la de poner los números pues si se ven como perros o sea mi vida son como carmen salinas mi vida mi cielo pero pero tan golf y también muy bien 4 la que la de baile ha pulido pero era terrible ella era mala me gusta mucho uno a ver y luego está pablo montero a ver pablo montero pero si pablo montero de que tiene talento pablo montero imitó a ricardo arjona no no hay temor a dios medio se parece medios y qué tal la voz no pues no no hay no no hay o sea para imitar y hacer voces para él canta y nada más pero también cuando le lo entrevistan todavía no sabe hablar en público en serio y las tres palabras y se acabó yo vuelve a repetir y repetir y repetir y fue de los nominados o que el último el último lugar paulito montero no pues si le fue muy mal ahora yo de los que estoy viendo ahí en la pantalla yo veo a alguien que siento que es una mujer muy disciplinada muy talentosa y muy comprometida que se llama sandra echeverría muy bien para las que más me gustó no imito a chakira ajá la voz muy parecida a chakira guau este también de repente la mirabas así de repente y al de cuenta chakira si no le mirabas bien bien la cara pero es que pero sandra es que sandra es muy talentosa o sea sandra es muy disciplinada es una es común como un este como se dice un soldadito es todo lo intenta ser bien y es y tiene eso yo creo que el esfuerzo al final de cuentas importa mucho no el que se tomen en serio digan voy a representar a este cantante bien no pues se nota que le echó ganas y que la estudió y que la caracterización estuvo muy bien bravo sandra y luego quién más está no alcanzó a ver mira está el llane que es el que está en el no sé qué foto estás viendo sí 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 el que imitó a marc antony que también todo el mundo decía que era marc antony yo no vi a marc antony para nada y él quedó en primer lugar el coronel gabriel coronel imitó a maluma ay qué fácil no pero no le salió le salió pero pues es maluma no tiene así como mucho distintivo no no le salió y también está francisca la chapel que imitó a nati natasha quién es ella francisca la chapel es una conductora de univision o pues mucho gusto sí mucho gusto bueno ya es conocida mucho gusto pancha ella tiene cinco años en el ambiente artístico desde que ganó un un concurso de belleza de su país mira entonces pues es nueva entonces también se hablaba de una y como de una controversia que tuvo con angélica vale porque angélica vale decía que ella era la que menos posibilidades tenía entonces ella muy decente dijo pues si tengo cinco años en esto entonces todas las críticas son bienvenidas quiero que veas bien o mal en los concursantes no me gustaron salvo dos bueno salvo sandra echeverría a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.